Permitir que un argentino de medio pelo te falte el respeto. ¡Pará, eh! ¡No me la calienta! ¡No me la calienta, eh! ¡Mira que yo me caliento, eh! ¡No me calienta! ¡No me la calienta, eh! ¡No, no! ¡No me la calienta! ¡No me la calienta, no! ¡No me la calienta, no me la calienta! ¡Alec! ¿Qué? ¿Estás seguro que tú vas a hacer que aguanteme esa piquita? ¡Sofía, por favor! Te calmas, que me desesperas. Estoy tratando de que funcione. Va a funcionar. Tú confía nomás. ¿Ya? Disculpa la demora, cuñado. ¿Eh? ¿Vamos? ¿En tu carro o en el mío? El mío. Yo creo que va a aguantar con esto, ¿ya? Escúchame. ¿Viste la entrevista de noche ayer? Sí, mejor vamos buscando otra chamba. No, no, no. Tenemos que trabajar en eso, hermano. ¡Chicos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya nos vamos. ¿Ya se van? Sí, claro. ¿Acá? ¿Y por qué no se van en el carro del tío Coco? No, no. Nos vamos acá en el escarabajo. Ay, pa, pero es mucho más como el carro del tío Coco. ¡Obvio! Este es el más resistente de todos. ¡Ay, ya! Es un escarabajo. Pero... ¡El pollito! Permiso, chicos. ¿Qué? Chau, chau. Chau, papito. Ahorita nos paramos. Dale, dale. Confía, confía. Basta. Me quiero confiar. Chau, papito. ¿Qué pasó? ¿Has escogido el peor momento para pedirme algo así? La empresa está sufriendo por una severa crisis de confianza por culpa de la gerenta Guadapela. Solamente tienes que hacer lo que te pido. No es tan difícil, Daddy. No, my love, relax. Mi daddy no te va a despedir. No es así, porque de lo contrario, se quedaría sin su little princess. Está bien. No te voy a despedir, Pancho. ¿Seguro? Porque también puedo renunciar por ética. No es necesario, Osito. Ay, es que... No puedo trabajar pensando en ti. Estoy tan enamorado que no me puedo concentrar. Si es así, no creo que mi daddy tenga problema en darte el día libre y que seamos felices, ¿no? Está bien. Vamos. Vamos. ¡Pisando! ¡Vamos! ¡Ahí estás! ¡Dácelo! ¡Jerio! ¿Dácelo! ¡Deja! ¡Pisände! ¡Pis 노래�o! ¡Puaa! ¿Te das cuenta del caos que has armado Por tus lamentables declaraciones del día de ayer? ¡Pablo! ¿Se cayó solo? Estaba perfecto Oigan, ¿ustedes qué tienen que ver con esto? Oye, pa, estoy tardísimo No, no, ¿qué tienen que ver con esto? ¿Con qué? Nada Sofía, dime la verdad, ¿quieres? ¿Qué? Dime la verdad, son sospechosos, estaban acá, es rarísimo Mira nada más ¿Qué es eso, una pita? ¿Pitas? Una pita, Sofía, dime de una vez, ¿qué pasó? Sofía Pa, está bien, sí Yo choqué Pero fue suavecito, Alex me estaba enseñando a manejar O sea, que tú eres el culpable No, 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 papá Yo le pedí que me enseñe a manejar Mi amor, te estoy enseñando a manejar yo, no tienes para qué avisarle a Alex Claro que tengo que avisarle, papá, tú no me tienes paciencia Te pones nervioso, me gritas Así es, por eso tuve que recurrir a un verdadero maestro como yo, pichón Oye, tú cállate la boca, ya, que por eso hemos chocado Ah, disculpa Yo voy a dejar que tú me enseñes a manejar Ahora tienes razón, pichón, porque en verdad no sabes seguir indicaciones En realidad no sabes frenar, ni acelerar, no sabes hacer nada, es muy malo Ya, ya cállate, Alex, mi amor, perdóname tú, por favor Perdóname, tengo que tener paciencia, de verdad ¿Ya? Y así no vas a recurrir a profesores improvisados Yo te voy a enseñar Ah, qué lindo, o sea, yo quiero ayudar y yo estoy con la culpa Qué alucinante Vamos en mi carro, pichón Después te ayudo a arreglar el parachoque Vamos Chau, tío Coco Gracias, cuñadito Saca mi maletín, por fa Cuidado, tío Cuidado, pichón Lindo verde Tiene patas cortas Sí, venga, vamos Chau ¿Qué? ¿Qué me miras así? Tú tienes la culpa, pues Tío ¿Yo? No puedo creerlo ¿Qué tal cáscara? Por favor, me tengo ocupado ¡Atrémete a faltar el respeto otra vez a mi mujer! ¡Y te va a ir peor! La verdad es no ofende ¡Miserable! Ya sabes la clase de miedo que tienes, ¿ves? ¡Oh, hipócrita! ¡Mal hombre! ¡Fuera del barrio! ¡No queremos verte por aquí! ¡Nunca más! ¡Fuera, pobre diablo! ¿Y para qué quiero volver a este barrio de soretes? ¡Fuera! Hasta nunca ¡Fuera! ¡Anda, anda, anda! ¡Fuera! ¡No, está bien hecho! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me odian! ¡Ay, me odian! ¡Por favor, por favor! ¡Líbrame de ellos! Ahora tú estás al mando Tienes que hacerte cargo de lo que causaste ¡No, no, 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 no! ¡Yo no sé qué hacer! Tienes que darles una explicación Si no vas a perder a todos esos clientes Y pasaremos a ser... Será el fin de una prestigiosa entidad financiera ¿No entiendes? Sí, sí, sí Pero, Luis Felipe, por favor Yo no sé qué hacer Yo no sé qué decir Ayúdame Arrodíllate, pero allá ¿Qué? Arrodíllate allá ¿Ya? ¿Aquí? Sí ¿Aquí está bien? Ya, está bien Me voy a compadecer de ti Sí Ay, gracias Dime ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque lo que hiciste ayer fue terriblemente grave Y cometiste un grave error Sí Está bien Yo creo saber cómo salir de este asunto Creo saber cómo salir de este problema Porque todo esto es generado por tu debilidad Por el alcohol Ya Ya Bueno Hazlo Hazlo, hazlo Sí, lo haré Pero con una condición Lo que quieras ¡Lo que quieras! Dejarás de ser gerenta general Volveré a mi puesto Volveremos a ser crédito Sandoval Obviamente tú seguirás recibiendo Todo lo que te corresponde Pero te harás a un lado Y dejarás que yo tome el control de todo nuevamente ¿Entendido? Es muy fácil Ya, ya, ya Pero eso quiere decir Que yo voy a recibir mis ganancias Y tú te vas a encargar de todo, todo, todo Absolutamente Ah Tú solamente tienes que irte a tu casa Descansar Hacer lo que te dé la gana No me digas que no es una oferta tentadora No, no, está muy bien Entonces resuelve ese problema Y encárgate de todo, todo, todo ¡Ja, ja! ¡Todo! Ya, ya Perfecto, perfecto Déjame ahora concentrarme Para lidiar con este gran problema Y manejarlo con La sapiencia verbal que me caracteriza Perfecto Concéntrate Concéntrate Un traguito, ¿no? ¡Qué traguito! Ni nada Notificado Sin nada ¿Vendía cuandoorgan Baadaday Para la vida No me gusta No me gusta ¡Gracias!